Gracias por continuar con nosotros Vamos a platicar ahora del tema legislativo Hace una semana me parece No, el martes pasado en el programa que tenemos Con los diferentes medios de comunicación de aquí de la región Hablamos de las iniciativas, de los exhortos Que se ven aprobados por parte del Congreso Dos de ellos para tratar de poner un freno A las administraciones que están a punto de salir Y que obviamente no dejen con manos atadas A las administraciones que vienen Víctor, el pasado martes se aprobaron dos exhortos ¿Nos puedes platicar de ellos? Sí, claro, con todo gusto Es muy común que en esta etapa de transición Cada ciclo, cada tres años Pues los gobiernos se reparten con la cuchara grande Vemos por un lado que muchos gobernantes No hicieron nada los dos años anteriores Dos años y medio Y resulta Alejandro que el último Ya después de que pierden Piden sus candidatos Pues se les ocurre presentar unos empréstitos Unas deudas Que bueno, no vienen a solucionar nada Sino nada más a complicar A las nuevas administraciones Entonces el primer exhorto es precisamente para eso Pedir una transparencia completa A las administraciones que están por salir Para que faciliten lo que es La entrega-recepción de los gobiernos que llegan Y en ese mismo sentido Bueno, transparentar Y por otro lado Pues evitar que se endeuden Evitarse que se endeuden Y en esa etapa Pues que al final de cuentas Ya es una etapa Donde ellos prácticamente Tendrían que cerrar la administración Y que quien vaya llegando Pueda implementar las políticas públicas Con unas finanzas sanas Y con toda la claridad Porque ocurre también Que cuando ya llega el nuevo gobernante El nuevo presidente municipal Pues se da cuenta de muchísimas deudas De muchísimos compromisos De cosas que nunca le dijeron Entonces para que Evitar que haya ese tipo de complicaciones Y que los gobernantes que van entrando Puedan tener una claridad Y en ese mismo sentido Puedan también escoger su mejor equipo Y puedan hacer frente A lo que ellos también plantearon Durante sus campañas Es que se planteó este exhorto La transparencia En una rendición de cuentas Y evitar los endeudamientos En esta etapa final De sus administraciones Ese es uno Y el otro El que habla de Evitar el tema de Hidalgo El año de Carranza El año de Hidalgo Va relacionado Pero aquí lo que importa Es que los titulares De todos los municipios Estén muy al pendiente De que El famoso año de Hidalgo Que el último año De las administraciones Es cuando vemos Los desvíos de recursos En todos los niveles De las dependencias públicas De los ayuntamientos Sobre todo Ahorita pues estamos En un cambio De administraciones municipales Y lo que se pretende Es exhortar A los presidentes municipales Y decirles Bueno, deben de estar Muy atentos A que no haya dispendios A que se revise Porque Bueno, pues La mentalidad De muchos funcionarios Es Ya se me acabó La chamba Déjame aseguro Ahorita que puedo Y bueno Es cuando vemos La comisión de ilícitos Cuando vemos el desvío Pues volvemos Al tema de la corrupción Nuestro país Desafortunadamente Y nuestro estado No está exento de eso Yo me recuerdo Como candidato De legados regionales Había aproximadamente En cada cambio De administración Bueno, pues Un promedio De 80, 100 Denuncias penales Que casi todos Los presidentes municipales Que ingresaban Pues Presentaban denuncias Contra sus antecesores Entonces En ocasiones Pues eran revanchas Políticas Pero en muchas ocasiones Si había Evidencia De que había Desvío Sin comprobar De recursos En ese sentido También Que las nuevas Administraciones Pues no lleguen Vendiendo Los carros O vendiendo Cualquier sinfín Del mismo ayuntamiento Para tratar De empezar A caminar O que O nos hemos topado Incluso Dentro de la región En algunos municipios Donde los presidentes Prácticamente al salir Venden todo el equipo O el parque vehicular Y cuando llega El nuevo presidente Pues ya resulta Que la La camioneta Que traía el anterior Presidente Ya es de Alguien que viene Por ella Y los dejan Prácticamente Amarrados de manos Para no poder hacer nada Y Alejandro Definitivamente Vemos una serie De Conductas De Situaciones Pues a veces Inimaginables Yo recuerdo Presidentes municipales Que ya Casi al salir A veces hasta un mes A veces semanas Deudas Por billones De pesos Ah caray Pero para qué A veces O concesiones O Acciones de gobierno Que ya no tienen Razón de ser Que son acciones De gobierno Centrales Acciones de gobierno O políticas públicas Que deberían de haberse Implementado Cuando el presidente Municipal llegó No cuando se va Entonces A veces los cambios Sobre todo De las circunstancias Políticas Pues dan A una etapa Que a veces Se crea confusión Y en esa confusión Es donde muchos Funcionarios Lamentablemente Utilizan de una manera Errónea Sus facultades Y bueno Pues eso al final De cuentas Trae consecuencias Para los ciudadanos Eso es lo que Se quiere evitar Con este exhorte Que afortunadamente Se aprobó Y que va a llegarle A todos los presidentes Municipales del estado Combinándolos Y exhortándolos A que tomen Todas las medidas Primero de austeridad De rendición de cuentas De transparencia Y de que haya Una transición En orden Y de manera legal Y también Bueno pues que Si no lo hicieron Dentro de los Dos años y medio Anteriores Pues hoy Que si se pongan La lupa En ese desvío De recursos Que una y otra vez Lo hemos visto En todos los órdenes De gobierno Y que se pretende Bueno pues que haya Pues un Un alto a ese tipo De dispendios Y que todo esto Va a beneficio De la ciudadanía Si un gobierno Saliente No deja Endeudado Al que va a entrar Obviamente los servicios Las acciones Y las actividades No se suspenderán Y no se verán Limitados En el tema De otorgar servicios Otorgar programas Si definitivamente Lo que ocurre Es que luego Ya dejan tan comprometido Todos sabemos Que a nivel nacional Tenemos un grave problema Con los endeudamientos Sobre todo De los estados En el país Pues no también Hay que decirlo Pero en los estados Los casos gravísimos Primero fue El morenerazo En Coahuila Y ahí fuimos viendo Todos los estados Ahorita Nuevo León Tiene un gravísimo Problema también De los endeudamientos Jalisco también Tiene sus problemas Y luego Eso es hablando De entidades federativas Pero luego Nos vamos a los municipios Y también vemos Ese tipo de endeudamientos Que lo único Que traen Como consecuencias Es que Pues paguen Muchísimos intereses Que haya menos servicios públicos Y que la mayoría De estos endeudamientos Muchas veces No tienen una razón Justificada de ser Y se presta Pues a corrupción Y en algún momento Pues la corrupción No es nada más El desvío de dinero También es El tomar decisiones De una manera Que afecta Pues a los ciudadanos Y de una manera Pues Sin capacidad Sin inteligencia Sin que pueda Llevar beneficios A la ciudadanía Entonces Esto es un grave problema Ahorita no tengo el dato Pero ha crecido De manera Exponencial Las deudas Y no se ve Y no se traduce En beneficios Para los ciudadanos Entonces lo que se pretende Aquí es Y sobre todo Pues un endeudamiento Tiene que estar muy justificado Y muy a tiempo Y ahorita Ya es el término De la administración Ahorita lo que se tiene que hacer Es Pagar lo que se tenga que pagar Administrar los recursos De la mejor manera Aplicar programas de austeridad Y preparar De una manera Institucional De una manera Respetuosa De una manera Profesional La entrada Del nuevo gobierno Fíjate que yo platicaba Con Enrique Ibarra En el tema ya Específicamente Los 24 municipios Que gobernarán Movimiento Ciudadano Y él comentaba Que se tendrán que hacer Ejercicios de austeridad Los ayuntamientos Todos Incluyendo los de la zona Metropolitana Pero también los que están Fuera de Tendrían que hacer Un ejercicio diferente La gente obviamente Quiere ver cosas diferentes Y en ese sentido Los ayuntamientos Los 24 municipios Que le tocarán gobernar Movimiento Ciudadano Él Enrique Ibarra Se comprometía A que van a dar Un ejemplo De cómo se puede gobernar Cómo se puede llevar Una administración Sin derrochar Tanto recurso Tú ¿Cómo ves esto? Yo creo que El eje principal De Movimiento Ciudadano No es El tema De la participación Ciudadana Sino precisamente Evitar los dispendios Los lujos Como los ha señalado Enrique Alfaro En los gobiernos Yo estoy convencido Que eso tiene que hacer Se ve a veces Funcionarios Que se les paga La gasolina Que se les da vehículo Que se les da Pago de celular Que se les paga Viáticos Y entonces Es una forma velada De actuar De una manera Donde se está tolerando La corrupción Enrique Alfaro Ha planteado Que va a ahorrar 600 millones de pesos En Guadalajara Precisamente limitando Todo ese tipo de gastos Y disminuyendo el salario De los principales Funcionarios De directores Y de regidores Entonces Yo estoy muy convencido Con este perfil Y esta estrategia Esta política pública De austeridad Y seguramente Eso se tiene que replicar En todos los gobiernos De Movimiento Ciudadano Estos 24 gobiernos No tengo duda Que van a ser ejemplo De esto Porque además Se puede hacer Nosotros en el Congreso Del Estado En esta legislatura Que está concluyendo Se quitaron El pago De gasolinas A diputados El pago De viáticos El pago De casetas El pago De celulares Ningún diputado Tenemos vehículo Oficial Del Congreso Los vehículos Que había Se vendieron Es más Ni el presidente De la mesa directiva Es el único Que tiene derecho A vehículo Y sé que muchos De ellos No han utilizado El vehículo Una camioneta Creo Y al final Decirte Con todos esos Recortes Que se hicieron No dejamos De hacer nuestro trabajo Al contrario Lo personal Te puedo decir Yo y otros diputados Lo hemos hecho De una manera Muy responsable Entonces Creo yo Que se puede Meter Tijera Como se dice Comúnmente Y se puede Hacer un gobierno Muy responsable Un gobierno Pues que ese dinero Vaya precisamente Donde tiene que ir A servicios públicos A apoyo De programas sociales Y no pues Al final Los salarios Son muy dignos De los servidores públicos De todos los niveles Porque si comparamos Un salario Incluso de una Oficial en tendencia Con alguien Que se dedica A la limpieza En la iniciativa privada Vemos que En el servicio público Es mejor Y ahí le vamos Subiendo a todos los niveles Yo de hecho Fui líder sindical En la Fiscalía General De Estado Hace muchos años Y aunque pugnaba Por mejorar Las prestaciones De los empleados Te das cuenta Que por ejemplo Un abogado Por muy mal Que le paguen Ahorita en la Fiscalía Es un sueldo De unos 12, 14 mil pesos 16 mil Que afuera Muy difícilmente Cualquier abogado Los gana Hay abogados Bueno Si les va muy bien A lo mejor abogados Corporativos Pero hay muchos abogados Que no sacan Ni el chivo Entonces Yo estoy consciente De que esta línea De autoridad No nada más A nivel estatal Creo que vamos a ser ejemplo A nivel nacional ¿Los diputados federales También harán ese ejercicio De autoridad? Sí, claro Nosotros traemos esa postura Somos una bancada minoritaria Vamos a ser 26 diputados federales Pero yo creo que eso No impedirá Que nosotros estaremos Poniendo el dedo del renglón En ese sentido ¿La más grande Es la de Jalisco Doctor? De Movimiento Ciudadano Ah, sí, claro Nosotros somos casi Somos más de la mitad Si no la mitad Más de la mitad De la bancada De todo el país De Movimiento Ciudadano Jalisco es un referente Ahora en Movimiento Ciudadano Y creo que también En eso Estamos en la mejor disposición De seguir trabajando En conjunto Y fortaleciendo La dirigencia nacional Pero por supuesto Pero también Jalisco ha sido Un proyecto Exitoso De hacer gobierno Eso es lo más importante La diferencia Que se está implementando En Movimiento Ciudadano De otras expresiones Así que Que surgen a veces Por el descontento A veces De los partidos tradicionales Es que nosotros Estamos haciendo Buen gobierno Y eso lo vamos a demostrar O lo vamos a volver A volver a refrendar Ahora que se viene Esta gran oportunidad Que nos brindaron Los jaliscienses El 7 de junio Víctor Hemos visto A un Víctor Sánchez Muy Ya lo comentabas En ese momento Muy cercano a la gente Ahora que estés En la Cámara Federal ¿Cómo le vas a hacer Para atender a los jaliscienses? No, mira Alejandro Yo tengo toda la disposición De seguir en contacto Con la gente Ahorita estoy encerrado Con mi equipo Precisamente Ayer sábado Estábamos ahí Trabajando En la planeación Y nuestra planeación Va En un 80% Dirigida A tener contacto Con los ciudadanos A darle un seguimiento A encabezar Muchas de sus necesidades E inquietudes Buscar las gestiones Por ejemplo Yo ahora vendré Un tema Con un grupo vulnerable Que es muy importante Que son las personas Con discapacidad Yo creo que se tiene que buscar Que sus derechos Estén en la constitución Y que este tema De la inclusión Sea una realidad Por un lado Buscaré que haya Educación especial Como una obligación Del Estado De manera Completamente gratuita Como debiera de ser Y que no lo es Hasta que Aquella persona Con discapacidad Pueda tener Una profesión O un oficio Y por otro lado Buscaré que haya Una reforma A la ley Federal de trabajo Y otras leyes Para que Las empresas Que tengan Un cierto número De empleados Por ley Contraten A un porcentaje De personas Con discapacidad Entonces esos dos ejes Nos llevan A una inclusión Real Porque El tema Sincerista Es positivo Pero al final No se trata De que las personas Con discapacidad Reciban limosna Sino que se les trate Con una igualdad De vida Desde las leyes Y desde las instituciones Y desde las políticas Públicas Que no se les da Y de eso te puedo hablar También de otros temas Por supuesto Que el tema jurídico El tema De este tema De implementar El nuevo modelo De justicia penal Que ha sido un convencido De los juicios orales Lo volveremos A hacer a nivel federal A seguir trabajando Para la capacitación Para que se reformen Las leyes Y para que se haga una realidad Porque seguimos todavía Muy rezagados Y por otro lado La lucha contra la corrupción Seguirá siendo Una de mis banderas En el Congreso de la Unión Desde el Congreso de la Unión ¿Se podrá seguir Con el tema de López Castro Para ver si se puede Desahogar todo ese tema? ¿Terminarlo? Bueno, yo ahorita estoy En una etapa De meter el acelerador Recordarte que Bueno, pues el tema López Castro Es el más paradigmático El más Que ejemplifica La corrupción Que hubo en el Congreso Y que hay Apresionados Otros 10 asuntos Que estoy empujando El desvío De los impuestos De la renta El desvío De cuotas Obrero patronal De pensiones Del Estado Los otros López Castrito Que son O López Castro De que es el caso De que es el caso Sae Y el caso Ola Donde se pagaron A estas empresas Por el mismo Cuento De la devolución De impuestos Casi 50 y tantos Millones de pesos Un fideicomiso Que se hizo También de 20 y tantos Millones de pesos Hay otros casos Que son como 10 De esos 10 casos Incluido López Castro Nos hemos amparado En dos En el caso ICR Y en el caso López Castro Sae Perdón En el caso ICR Y en el caso Vamos a seguir Impulsando Porque al final Habrá una agenda Dentro de Movimiento Ciudadano Yo entregaré Toda esa Información Entregamos Estos casos Pero daremos Un seguimiento Como abogados Y como denunciantes De los casos De corrupción En el Congreso Del Estado Víctor Muchísimas gracias Por haber estado Aquí con nosotros Se comunicó La familia Ávila Ávalos Ávila Y Ávila Magaña Me dijeron Saludos Al diputado Los saludamos Con mucho gusto Y al igual Que ellos Pues mucha gente Que nosotros No hubiéramos llegado Tan lejos En esos casos Como el caso López Castro Si no fuera Por el apoyo De la gente La verdad Yo les mando Un saludo A todos los Habitantes De esta región De Jalisco Que es muy importante Y también te agradezco A ti Que me hayas hecho El honor Y el favor De invitarme Porque eso me permite También pues Estar en contacto Con la gente Y decirle que yo Pues no es de dientes Para afuera Es de verdad Hay un compromiso Sincero Con los ciudadanos Y vamos a trabajar En ese mismo tenor Fortaleciendo el proyecto De Movimiento Ciudadano No Víctor Pues esta es tu casa Cuando quieras visitarnos O volvernos a visitar Muchas gracias Ya se nos adelantó Al desayuno Nos comentabas Un momento Que querías venir A los taquitos De Sacualco de Torres Los taquitos de Sacualco de Torres La verdad Yo tenía muchísimos años Que no venía Y que disfrutaba Desde mis tiempos De sindicales Entonces pues Me madrugué Porque la verdad Me encantan los taquitos de Sacualco Cosa que reconozco Como una de las tradiciones Culinarias De este municipio Y bueno Cómo me los iba a perder Además no me dijiste Que me tenías sorpresa Pero ahorita lo repetimos Y si no Pedimos una orden Para llevar Muchas gracias Víctor Pues las puertas De Canal 21 Están abiertas Nos gustaría que vinieras Antes de que termine Esta legislatura Para platicar De lo que es El cierre de la administración Que es lo que dejas pendiente O que alcanzaste a terminar Pero también ya Como diputado federal Nos gustaría que alguna Alguna vez Hagas un espacio Para estar por acá También nos comentas Cómo va el trabajo De aquel lado Con mucho gusto Alejandro Aquí hacemos el compromiso Y aquí estaremos El día que tú nos invites Muchísimas gracias Víctor Vamos a estar en contacto Bueno pues así es Como llegamos al final De este programa Usted tiene prácticamente Toda la información De la que sucedió en Acatlán Lo que va a suceder En Acatlán de Juárez Los compromisos Que ha hecho el presidente Municipal De no endeudamiento Aprovechando Este que está aquí Víctor Y con este exhorto Él se compromete A no dejar deudas Con proveedores Si las deudas Que ya se habían hecho Anteriormente Y que se estarán pagando A lo largo De los dos años Creo que él tenía Un año y medio De la deuda Esa quedará Pero la deuda Con proveedores Las deudas básicas Que no se deben de dejar A las que él recibió Comentaba No se dejarán El caso del municipio De Villacorona Ya lo decía El presidente Hay proyectos Que se quedan Proyectos que darán A continuidad El próximo presidente Que tome las riendas En el municipio De Villacorona Y pues la información Que nos acaba de dar El diputado local Víctor Sánchez Con el compromiso De volver aquí Antes de que termine La administración O la legislatura local Pero también cuando Sea ya diputado federal Soy su servidor Y amigo Alejandro Los Santos Todavía es Mediodía del domingo Disfrútenlo con su familia Váyase a desayunar A comer Disfrútenlos Muchas de las veces No tenemos esta oportunidad O no tenemos la oportunidad De cerrar bien los domingos Acompañado de la familia Dejar los asuntos del trabajo Un poco para la semana Yo lo invito a que Se pase un domingo En compañía de su familia Y si usted tiene la oportunidad De vernos el próximo domingo En punto de las 10 de la mañana Aquí lo espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!